Poema de los Siete Dolores Suplico, Reina Gloriosa, Hija del Eterno Padre, del Divino Verbo Madre y del Espíritu Esposa, que me concedáis piadosa, amparo de pecadores, devoción, llanto y fervores, compasión y gran ternura de vuestros siete dolores. I. Duéleme cuando supisteis lo que aquella profecía de Simeón cuando decía que una espada os traspasaba, de dolor, oh Madre mía, y que riguroso día para nos aquel sería. II. Duéleme que Jesús tierno dijo en repentino aviso, Que huir era preciso a Egipto en el invierno, oh, qué sentimiento eterno, ansia, temor y agonía, vuestro provecho sentaría. III. Duéleme que, traspasado, tuvisteis el costado en aquella perdición, del niño hasta ser hallado, oh, con qué pena y cuidado a tal hijo perdería, tal madre le buscaría. IV. Duéleme que, al ver en tierra con la cruz a vuestro hijo, fuiste a ayudar con mimo a aquella cuadrilla fiera, os impidió que así fuera, tan sangrienta a vos sería tal crueldad y grosería. IV. Duéleme que vuestro llanto al pie de la cruz sentisteis la crueldad que allí visteis ejecutar en quebranto. IV. Canta, santo, 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 oh, cuánta angustia sería lo que allí os afligiría. VI. SESTO DOLOR Duéleme que, en vuestros brazos, al buen Jesús nos les disteis, herido y hecho pedazos, oh, tremenda agonía, vida triste, madre mía, vuestro pecho sentiría. IV. Séptimo dolor Duéleme que con ternura al costado lo ha criado, lo dejasteis enterrado en helada sepultura, oh, qué tremenda amargura vuestro pecho sentiría cuando sin él se veía. IV. Por estos siete dolores lograr los grandes favores de devoto condolido, qué delito ha cometido el soberano Maestro a Jesús e Hijo vuestro, diciendo fiel cada día a vos, Madre, un Ave María. IV. Por los cinco